Cuando se trata de nuestras finanzas, a veces podemos ser nuestro peor enemigo, ya sea por ignorancia o por pereza, cometemos errores con nuestro dinero que pueden acabar costándonos caro a largo plazo. Y si no tienes cuidado, estos errores financieros pueden acumularse rápidamente y ponerte en una situación financiera difícil. Así que en este video te hablaremos de 10 de los errores monetarios más comunes que comete la gente y cómo evitarlos. 1. La mentalidad del debería frente al no puedo. Mucha gente tiene lo que se llama una mentalidad del debería frente al no puedo cuando se trata de tomar decisiones. Esto significa que toman decisiones basadas en lo que creen que deberían hacer en lugar de lo que pueden conseguir de forma realista. Por ejemplo, alguien puede pensar que debería ahorrar 10 mil dólares para un fondo de emergencia, pero en realidad solo puede permitirse ahorrar 5 mil dólares. O alguien puede pensar que debería invertir en una nueva empresa, pero los riesgos son demasiado altos y no puede permitirse perder dinero. El problema de esta forma de pensar es que a menudo conduce a la decepción y la frustración. Cuando basamos nuestras decisiones en lo que creemos que deberíamos hacer, en lugar de en lo que podemos conseguir de forma realista, nos estamos abocando al fracaso. La solución es centrarse en lo que puedes conseguir de forma realista, por lo que si solo puedes ahorrar 50 dólares al mes, ese es tu objetivo. Una vez que lo alcances, puedes volver a evaluar y ver si eres capaz de aumentar tus ahorros. Al establecer objetivos alcanzables, es más probable que te mantengas motivado y en el camino de tus finanzas. Todos tenemos ese amigo que siempre nos pide dinero prestado, a veces son unos pocos dólares para un café y otras veces es una cantidad mayor para el alquiler o el pago del coche. Y aunque no queramos decir que no a nuestro amigo necesitado, a veces prestar dinero no es una opción, especialmente cuando nosotros mismos no podemos permitirnoslo. Si te encuentras en esta situación, es importante que seas sincero con tu amigo y le expliques que no puedes ayudarle económicamente en este momento. Puede ser difícil tener esta conversación, pero es importante ser claro sobre tus propias limitaciones financieras. Ahora, hay otras formas de ayudar a tu amigo necesitado, aunque no puedas prestarle dinero. Puedes ofrecerte a hablar de sus finanzas con él, ayudarle a buscar otras fuentes de ayuda financiera o simplemente estar ahí para darle apoyo moral. 3. Tomar decisiones emocionales. Tomar decisiones financieras dejando que las emociones te guíen es muy parecido a caminar por la cuerda floja. Hay que tener cuidado de no dejar que las emociones se interpongan en la toma de decisiones financieras inteligentes. Por un lado, no debes estar tan apegado emocionalmente a tu dinero que tengas miedo de gastarlo, pero por otro lado, no quieres dejar que tus emociones guíen tus decisiones de gasto hasta el punto de hacer compras impulsivas e irracionales. Entonces, ¿cómo se puede lograr el equilibrio adecuado? Para empezar, es importante ser consciente del papel que desempeñan las emociones en tu relación con el dinero. Si eres capaz de dar un paso atrás y evaluar objetivamente tus sentimientos sobre el dinero, estarás en mejor posición para tomar decisiones financieras acertadas. Recuerda, es importante entender que nuestras emociones son parte de lo que nos hace humanos, pero cuando permitimos que dicten nuestras decisiones financieras, puede ser costoso. 4. Procrastinación Es fácil considerar el aplazamiento de las pequeñas tareas como una procrastinación inofensiva, sin embargo, esas pequeñas tareas pueden acumularse rápidamente y provocar importantes problemas financieros en el futuro. Aprendí esta lección de la manera más dura de mi profesora de inglés del instituto. Siempre estaba al tanto de las calificaciones y nos devolvía las redacciones en uno o dos días, pero un día, entregué una redacción con retraso y me penalizó duramente. Me descontó 10 puntos por cada día de retraso y puede que no pareciera mucho, pero se acumuló rápidamente. En mi siguiente redacción me retrasé dos días, por lo que perdí 20 puntos y acabé sacando una C en la clase por culpa de mi dilación. Así que si pospones pequeñas tareas, ten en cuenta que eso puede acarrear problemas mayores en tu futuro, tanto en tu vida personal como en la financiera. 5. No aprovechar las oportunidades ¿Te has dicho alguna vez que no vas a aprovechar una oportunidad porque es demasiado arriesgada? Tal vez no tengas dinero para invertir o tengas miedo de perder lo que tienes, sea cual sea la razón, si no aprovechas las oportunidades, no vas a salir adelante económicamente. Lo cierto es que hay todo tipo de oportunidades ahí fuera y no aprovecharlas es una forma segura de quedarse estancado donde estás. Por tanto, si quieres mejorar tu situación financiera, empieza por buscar formas de aumentar tus ingresos y construir tu patrimonio y no dejes que el miedo te impida dar los pasos necesarios para alcanzar tus objetivos. 6. Abandonar antes de empezar No es ningún secreto que a mucha gente le resulta difícil ahorrar dinero y ceñirse a un presupuesto, pero lo que muchos no saben es que no tiene por qué ser tan difícil como lo pintan, pues con un poco de disciplina y autocontrol, cualquiera puede aprender a ahorrar dinero. Así pues, el primer paso es empezar por algo pequeño, elige una sola cosa en la que quieras ahorrar dinero y luego haz un plan para cambiar tus hábitos de gasto. Por ejemplo, si quieres ahorrar dinero en la compra, empieza por hacer una lista antes de ir a comprar y compra solo los artículos que necesitas. Así también, puedes cortar tus propias verduras en casa en lugar de comprar ensaladas caras en el supermercado. Si te tomas un tiempo del día para preparar tu propia comida, puedes ahorrarte fácilmente mucho dinero a largo plazo. Una vez que hayas dominado eso, puedes pasar a objetivos mayores. 7. No ganar dinero en tu tiempo libre Elon Musk es un hombre que sabe un par de cosas sobre cómo hacer dinero, después de todo, es el fundador, CEO y CTO de SpaceX, cofundador de Tesla Motors y presidente de SolarCity. Así que cuando dice que no ganar dinero en tu tiempo libre es totalmente inaceptable, tienes que escuchar. Musk cree que deberías estar aportando algo de flujo de caja las 24 horas del día y nosotros estamos de acuerdo. Si te quedas sentado sin hacer nada cuando podrías estar ganando dinero, es una pérdida de tiempo y no hay excusa para ello. Así que si quieres sacar el máximo partido a tus finanzas, es importante que empieces a ganar dinero en tu tiempo libre. Tanto si empiezas un negocio paralelo, como si inviertes en algunas fuentes de ingresos pasivos, asegúrate de que aprovechas todas las oportunidades para ganar dinero extra. Y si aún no sabes por dónde empezar, en la descripción de abajo te dejaremos un enlace a una clase gratis con cuatro pasos para que puedas empezar un negocio rentable en Internet. 8. No saber a dónde va tu dinero. Si te encuentras como la mayoría de la gente, probablemente te cueste llevar la cuenta de a dónde va tu dinero cada mes. Es decir, sabes que tienes que ahorrar, pero es difícil hacerlo cuando no estás seguro de a dónde va tu dinero. Y no saber a dónde va tu dinero puede ser realmente frustrante, es decir, trabajas duro por tu dinero y te mereces saber a dónde va todo. Por eso es tan importante llevar la cuenta de tus gastos y para ello hay muchas formas de controlar tus finanzas. Por ejemplo, puedes utilizar un presupuesto, una aplicación de seguimiento o incluso una simple hoja de cálculo. Sea cual sea el método que elijas, asegúrate de mantenerlo, pues la coherencia es la clave cuando se trata de gestionar tus finanzas. 9. Pagos atrasados. Siempre es una buena idea pagar las facturas a tiempo, pero a veces la vida se interpone y te ves obligado a pagar con retraso. Esto es lo que debes saber sobre los retrasos en los pagos, basándome en mi propia experiencia. Si solo te retrasas unos días en un pago, probablemente no incurrirás en ninguna comisión, pero si te retrasas más de 30 días, es probable que te cobren una comisión por retraso y cuanto más tiempo esperes para pagar, mayor será la comisión. Si tienes problemas para llegar a fin de mes, llama a tus acreedores y explícales tu situación. Muchos de ellos trabajarán contigo para crear un plan de pago que se ajuste a tu presupuesto. Recuerda, los retrasos en los pagos pueden dañar tu puntuación de crédito, así que es mejor evitarlos si es posible. Antes de continuar al último error financiero, no te olvides suscribirte al canal para apoyarnos a hacer más contenido como este. Ahora sin más que decir, continuemos. 10. No planificar los grandes gastos No planificar los grandes gastos es una receta para el desastre. En otras palabras, es como caminar por la cuerda floja sin una red abajo, un paso en falso y te espera una larga caída. Para muchas personas, los mayores gastos de su vida son cosas como la compra de una casa o un coche, el pago de la universidad o la creación de una familia. Sin embargo, muchos de nosotros no nos tomamos el tiempo necesario para planificar estas grandes compras. Sin un plan, es muy fácil gastar más de la cuenta en estas cosas y acabar endeudado. Y eso es solo el principio. Si no puedes pagar las mensualidades, puedes acabar perdiendo tu casa o tu auto. Y entonces, ¿cuál es la solución? Es sencilla, empezar a planificar con antelación los grandes gastos. Y para ello, una forma de hacerlo es crear una cuenta de ahorro específica para grandes gastos. De este modo, puedes empezar a reservar dinero cada mes para tu compra. Otra opción es empezar a buscar opciones de financiación por adelantado, de modo que sabrás cuáles son tus opciones y qué tendrás que hacer para que te aprueben. En cualquier caso, lo más importante es empezar a pensar en estas cosas ahora para que no te pillen desprevenido más adelante. No te olvides, si estás preparado, podrás evitar cualquier sorpresa estresante en el futuro. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para ver más contenido como este. Cuídate y hasta la próxima.